¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos en un nuevo vídeo en este nuevo año 2024. ¡Feliz año nuevo para todos chicos! Espero que lo estén pasando bien y que este nuevo año esté lleno de oportunidades para todos ustedes chicos. En este nuevo vídeo chicos vamos a hacer la review a lo que es un nuevo auto de la liga S que salió recientemente, el S Mars. Me costó bastante conseguirlo antes de que pregunte, me costó alrededor de 10 mil diamantes conseguirlo y como 2 mil diamantes más para conseguir la skin que me encantó bastante, ahorita se lo voy a enseñar. El auto chicos pude probarlo en lo que es un poco, el auto está bastante bastante roto y no sabría decirles si realmente vale lo que cuesta porque como bueno yo tengo realmente ya conseguí el auto clase T que es lo más cierto que hay en el momento pero el auto para ser un auto clase A es de lo más roto que hay. O sea, no hay auto clase S que esté más roto que este o que sea más rápido que este. O sea, realmente si vale la pena el auto, vale la pena ahora. Para los que no sean tan exigentes yo diría simplemente podemos seguir el auto porque la skin lo único que te añade es el tiempo de nitro o mejor dicho el tiempo de carga que es realmente no tan significativo pero realmente la skin me gustó bastante y no puede resistirme. O sea, está muy, muy chulo. Bueno chicos, vamos a hacerle una pequeña review a lo que es el S-Mars. Primero vamos a verificar o vamos a ver la habilidad que viene que nos dice que la duración del miniboss es 0.12 segundos. O sea, cada vez que usamos un miniboss tenemos 0.2 segundos algo similar a lo que es el auto L, la clase LL, el LW. O sea, algo similar a este auto chicos. Solamente que este tiene 0.15 segundos y el nuestro tiene 0.2 segundos pero no es tanta la diferencia aparte que la habilidad de nuestro auto es mejor que la de este auto. Y bueno chicos, continuando con la habilidad del auto tenemos 0.12 segundos de nitro, duración de nitro. Cada tres veces que usemos un miniboss aéreo o usemos un doble boss tendremos una velocidad adicional de 9.6 kilómetros por 4.4 segundos chicos. Y nos harán, a ver, ¿qué es lo que dice acá? Tendremos un miniboss. Cada vez que usemos un miniboss dos veces o un nitro en el aire dos veces, usarán un miniboss extra. Dice que la cantidad máxima de que podemos almacenar son dos. Algo similar al adjudicator que solamente puede tener dos miniboss almacenados. Solamente que la forma de obtenerlo de este es algo distinto, ¿no? No nos darán un miniboss solamente por no usarlo. No se quedará borrado, sino que para obtener el miniboss cuadrado tenemos que activar la habilidad del auto. Pero algo que me encanta de este auto chicos es la similitud que tiene el auto adjudicator, que es mi auto favorito. O sea, la similitud en el diseño es brutal y de verdad me encanta, me encanta. Y bueno chicos, vamos a ver el modelo rápidamente del auto. Para el modelo de auto es izquierda, medio, derecha, izquierda, izquierda nuevamente. Ese sería el correcto modo del auto. Ahorita vamos a probarlo para que vean la velocidad y cómo va. A ver la velocidad. A ver, velocidad normal del auto. 203.5, bastante rápido. W, 249.5. CW, mi habilidad, 323.4. A ver, 313.8 sin mi habilidad. El CW normal. El CW normal que diga, 290.7, creo haber visto. A ver, el CW, W. CW, W. Digo, disculpen, el WCW es 295. A ver, cuál habilidad. WCW es con la habilidad 304.9 chicos. Bastante, bastante rápido. A ver. Y el WCW. No, 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 no. A ver, otra vez. Vamos a probar la habilidad. Vamos a probar la habilidad. WCW con la habilidad 328. A ver. Chicos, si eso no es rápido, no sé lo que va a ser. O sea, es casi mente la velocidad de un auto clase T. Y ya sea, la habilidad es súper sencilla de conseguir. Y creo que la auto está sumamente ropa. A ver. WCW sin habilidad. 315.2. Creo que la pido, ¿no? A ver otra vez. 318.4. Lo alcancé a ver. 318.4. Un WCW sin habilidad. Pues, chicos, el auto está absolutamente roto. Recuerden que el nitro se guarda. No tiene que necesariamente usarlo siempre. Lo pueden guardar y utilizarlo para hacer la continuación de nitro. Tenemos una gran y excelente continuación de nitro. Recuerden que son 0.12 segundos. Eso es bastante. Así que tendremos una larga duración de minibus y nitro continuation por un buen, buen plazo, chicos. Dicho esto, vamos a probar el auto en unas partiditas. A ver qué tal nos va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!